Por eso Madre María, un nuevo gracias te doy, lleno de todo mi amor y de mi gran devoción. Por eso Madre María, un nuevo gracias te doy, gracias Madre María, gracias de corazón. Saludos hermanos, nuestro ministerio Evangelizando con María. En esta sexta semana del tiempo ordinario, para hoy viernes 17 de febrero, oramos con el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, desde los versículos 34 al 38. Y nosotros vamos a leer los dos primeros versículos, que dicen así. Llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo Palabra de Dios Palabra de Dios Hermanos, oremos juntos a nuestro Señor y digámosle Señor Jesús Conservar la vida no quiero, sino gastarla por tu reino Seguir tus pasos aunque me canse y como tú Ayudar en el camino a todos los que te necesiten Amén Hoy es la fiesta de los siete santos fundadores de los siervos de la Virgen María Wow La relación biográfica de estos siete santos es maravillosa Allí surgieron los Esta orden de los siervos de María Yo como devoto de la Virgen Cuando leí sobre ellos me emocioné mucho Por lo tanto, invito a ustedes a que hagan lo mismo Es muy amplia esta relación biográfica Por eso me detengo solamente en esto que acabo de decirles Y No quiero irme también sin mencionarle Esto del Salmo 32, el Salmo de hoy Cuando dice Aléjese en el Señor Los justos Que Dios y la Virgen los bendiga Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Venid adoradores Adoremos a Cristo Redentor Gloria a Cristo Jesús Amor de la Virgen 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 de la Vir